Los cofres por 3 y por 4 en el Quadbusters son una auténtica locura Y hoy te voy a enseñar lo que muchos de ustedes habéis conseguido Y vas a flipar y vas a querer usarlos Pero antes, te suscribes Y dicho esto, voy a enseñarte Porque me habéis mandado más de 60 mensajes a través de Instagram y Twitter Vuestras increíbles fotos de lo que os ha salido Si tú no eres de los que has mandado la foto Siempre puedes mandar un mensajito y saludar en Instagram y Twitter Que contesto a todo Pero atento porque de verdad, vas a flipar A propósito, llegaste a los 1000 likes Por lo que atentos a la ofertita al día de mañana Y por si te lo preguntas, sí Después de enseñarte todo lo que habéis logrado Voy a comprar un par de tickets que valen muy caros Y vamos a abrir un par de cofres a ver lo que me sale Y empezamos tranquilitos Tranquilitos, de todo lo que habéis mandado No he podido sacar todo He cogido lo mejor porque de verdad Hay alguno que no lo vais a creer Si no hubiera imágenes, no lo creíais Empezamos con Anderson que nos manda esta foto De 36 montapuerquitos Que está muy bien Porque es un por 3 Es decir, si hubiese tenido un por 4 Un por 4 hubiese tenido casi 50 36 montapuerquitos Están muy bien, están muy pero que muy bien Pero aquí llega además el nombre me ha encantado Aquí llega Antonio Lechuga Con 56 mercaderes en un por 4 Menuda auténtica locura 56 mercaderes Es prácticamente un super Brutalísimo Seguimos con Max Max ha conseguido también 56 unidades Pesón Gregg Ahora hablaremos de los Gregg Porque son 56 en un por 4 Son muchos Gregg Igual que los mercaderes Es decir, a nivel de Antonio Lechuga ¿Y por qué lo he puesto? Porque bueno, los Greggs Están para superarse, ¿no? Y tenemos a Juanfran Que ha tenido en otro por 4 64 Greggs No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Y dirás Es lo máximo, ¿no? Claro, todas estas unidades son comunes Por lo que tienes más oportunidades de que te salgan Pero si hablamos de Lalo Que nos ha traído 64 montapuercos 64 montapuercos Es decir, casi un super En un cofre En un cofre Madre del señor Es que es una auténtica locura Y tenemos otro Lalo Es decir, un Lalo diferente Que llega con la hecatombe 64 chicas tanque 64 chicas tanque Es decir, sin sentido Récord de récords Es decir, yo fliparía si me saliera algo así Pero ha llegado Danix Danix me ha dicho Samuel, eso es muy fácil de superar Y he dicho Relájate porque no es tan fácil ¿Sabéis lo que ha sacado Danix? Ahí va 72 boss 72 boss Es decir, no sé Si se pueden sacar más unidades 72 Flipo Y ahora dirás Bueno, Samuel, son muchas unidades Pero he dicho que iba a dejarlo mejor para el final Así que vamos primero a un adelantito de lo que ha hecho Richard Que es dos Selly Supers Es decir, dos Selly Supers Dos unidades super Por un valor de muchas unidades Amigos míos, me parece una locura Es decir, eso tiene un valor como de 200 unidades Por lo que mi 10 para Richard Pero es que Emilio ha cogido y ha dicho Vale, todos esos han tenido muchos Pero mira yo 36 reyes bárbaros en un por 4 36 Samuel no son tantos 36 unidades épicas en un cofre, gente En un cofre Por lo que después llega mi tocayo Samuel Y tiene 52 reinas arqueras 52 reinas arqueras Tío, casi una reina arquera en super En una unidad de cofre Quien diga que es difícil conseguir unidades ahora No lo entiendo No lo entiendo Pero he dejado el plato gordo He dejado el plato gordo para el final De verdad, eh Lo he dejado para el final Mira, se ha hasta desconectado Tenemos a Joel Joel me ha mandado dos fotos de algo que le ha pasado Yo no sé si es que Joel se ha gastado 20.000 de oro 300.000 o un millón de oro En cofres de por 4 Pero a Joel le han salido 4 unidades de Vox clásicos 4 unidades, Samuel No es tanto 4 unidades de Vox clásicos en un cofre Es decir, para que te salga uno en clásicos Ya es difícil Ya es difícil 4 Vox clásicos Pero no Joel ha llegado Y ha dicho Espérate Samuel Voy a reventarlo Y le han salido 4 matones en super 4 matones en super ¿Qué me estás comentando? ¿Cómo es eso posible? No entiendo nada No entiendo nada De verdad Esto, esto Claro, yo he llegado y he dicho ¿Cómo? Habrá sido la primera La segunda La quinta La tercera Explícármelo ustedes en los comentarios Porque no he entendido nada Y me diréis Samuel Que de hecho vamos a venir aquí a comprar Un par de cofres cuádruples Porque nos vamos a echar unas partidas ahora Para verlo Pero ya Samuel Es que los cofres valen mucho De hecho valen 12.000 de oro Y por 12.000 de oro Te vienes aquí Pi, 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 pi Y tienes que Puedes obtener pues prácticamente 6 tickets Y a lo mejor obtener más Sí Pero recordemos Que en este tipo de pases Te van dando cofres multiplicadores Y en los pases de gemas Te van dando también multiplicadores Es decir Te pueden salir multiplicadores Y acelerar el proceso Una auténtica barbaridad Gente No tiene ningún sentido A propósito Si queréis vuestros multiplicadores Pues lo podéis ver aquí En cola Dicho esto Volveré a hacer algún vídeo de esto 100% Sentidos libres Si alguno ha superado Alguno de todos estos récords Que me lo mande por Instagram O Twitter Porque Espectacular De verdad Intentaré Si hay alguno muy sorprendente Os lo iré trayendo En diferentes vídeos Porque es una cosa Que no tiene ningún sentido He flipado He dado Volteretas Volteretas Así que Con eso claro Primero Claro No me Sin tickets Porque hoy he estado jugando Sin tickets Pues no se puede Así que vamos a comprar Dos unidades de tickets Y vamos a echar Dos unidades de partida Para ver que nos sale En un por cuatro Así que te recomiendo Quedarte Porque Van a pasar cositas Van a pasar cositas Samuel ¿Cómo lo sabes? Nuestra primera partida Va a ser en un tic tac En el parque de peca Samuel aprende a hablar Ya lo sé Pero estoy muy emocionado Muy contento Muy 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 travieso Porque estamos en un modo En el que la guerra Es la guerra ¿Vale? En modo tic tac La verdad que es un modo Que da placer Que da gustito jugar Porque hay muchas cosas de tiempo Van a tener que enfear el modo Ya os lo garantizo Porque todo da tiempo Es decir Todo da tiempo No tiene ningún sentido Tener tanto tiempo Pero bueno Lo importante es Lo que queremos Que es Quedar en un buen puesto ¿Por qué he cogido al medic? Porque creo que una curacióncita Siempre viene bien Mira cuántos pancakes Cuando no lo quieres Es cuando llegan Como la niñera mágica Vale vamos a Oh Nuestro primer leoncito Mira de hecho Me prefiero el hechizo De invisibilidad Porque llevo un equipo Un tanto traviesote Llevo un equipo Un tanto traviesote Mira medic por aquí Llevamos doble medic Ahora El siguiente cofre Ya es para evolucionar Al 500% Cuidadito por aquí Porque este señor Cuidado por aquí Porque este señor Parece que quería greña Y yo creo que todavía No nos queremos enfrentar Con nadie Yo diría Que a lo mejor me decís Samuel como que no quieres greña Y yo decir Ah A ver quiero evolucionar Quiero Oh 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 Quiero una invisibilidad Cuidadito aquí Bueno ahora me volveré a hacer invisible Mira 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 Nos volvemos invisibles Voy ganando velocidad Voy ganando velocidad Vamos a buscar por aquí Alguna víctima No hay víctima O si te pido Ay el cofre El cofre Bueno Vale Sorprendemos por aquí otra vez Y vale y nos quedamos esto Oye el tema de la invisibilidad No es que esté mega roto Pero está fuertecito No es que esté mega roto Mira además dura un buen ratito Vamos a volvernos por aquí invisibles Y ahora Ay que nos ha visto aparecer Que nos ha visto aparecer Bueno no pasa nada No pasa nada Ahora además nos darán otro hechizo En breve Porque recordemos Ah no porque Ah si tengo a león Evolucionado Que lo evolucionamos ayer Digo Digo what is happening here Vale Nos ha intentado pegar Cuidado por aquí Nos cubrimos Recordemos Que en este modo En el último minuto El tiempo va en un por dos Que no se os olvide Que después ocurre la magia Pipipín Uy casi Vale me faltan muy poquito El pequita aquí Puede que nos quiera molestar Una invisibilidad Que está siempre muy bien La verdad Una invisibilidad Siempre viene bien Quien no le gusta la invisibilidad No tiene ni idea de la vida Otro mercader me vas a dar Vale una gallina También me gusta Una gallinita También me gusta Gallinita Dime tú Tiro ti Tiro ti Tiro ti Perfecto Ya sabéis Para mí el objetivo Es no perder ¿Por qué? Porque no quiero gastarme oro En mantener la racha de partidas Es mi único objetivo Del maravilloso E increíble Día de hoy Ya tengo para abrir Varios cofres Soy consciente Pero bueno Mientras estemos aquí Consciendo nuestra gemita Y con tanto enemigo por aquí Que nos va a dar recursos Pues habrá que aprovechar ¿No? Vale Mercader número dos Maravilloso La vida me sonríe Eh 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 Cuidado con el medic Cuidado con el medic Lo evoluciono Ese lleva un hechizo De erupción Voy a utilizar Recargar Chica tanque Aquí no sé todavía Donde aparecen los tanques Malditísima sea Entonces De momento la voy a dejar ahí En la recámara Y empieza la racha final Una chica tanque Nos vendría muy bien Hacedme caso Que nos vendría Nos vendría Para un abrazo Hostia Doble chica tanque Gente Doble chica tanque La vida a veces Es cruel y maravillosa Las dos cosas a la vez Las dos cosas a la vez ¿Dónde están aquí Los tanques Gente? Madre mía del señor Y yo dando volteres Ay acabo de ver el tanque Acabo de ver el tanque Vale Vamos 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 Cuidadito con los tiempos Cuidadito con los tiempos No queremos liarla En el último segundo Vamos en un segundo puesto Bastante poco humilde Invisibilidad Me llevo el tanque Cuidadito por aquí Dame tiempo Dame tiempo Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Ay no lo puedo pillar Bueno vamos a dejarlo en paz Porque puede que el El que va por detrás nuestra Nos quisiera alcanzar En términos de puntuación Me da un poquito de lag Pero no pasa nada Porque el lag es vida El lag es O en la muerte Dependiendo El que va por detrás nuestra Bueno está bastante alejadito Así que La primera partida Que nos vamos a llevar No es un primer puestecito Pero Es un humilde Segundo puesto Que nos va a dar Un cofre Bastante rico Nudito Primer cofre De por cuatro Del vídeo En racha De más de diez Es decir No digo nada No digo nada Dame algo Dame algo Es decir Que sea el vídeo más Épico de la historia Por favor Un Un grande tío Un grande aquí Para toda mi gente Un grande Bueno un por seis Me da Claro seis por cuatro Veinticuatro Y está muy bonito Son muchos primos Es verdad que son Una cantidad de primos Bastante enorme Pero Pero gente Me vais a perdonar Estaré escuchando El whatsapp No pasa nada Lo importante es participar Vamos a coger El orito por acá Vamos a pillar Los moditos Y ahora Último cofre De por cuatro No lo vais a creer Spa de lava Tic tac El mundo nos está Queriendo decir algo El karma nos está Queriendo decir algo Y nos da una chica tanque Madre del señor Vale Una chica tanque Para comenzar Seguro que estaréis pensando Que es una cosa espectacular Increíble Lo más maravilloso Que te puede ocurrir en la vida Pero no estoy seguro de ello Madre mía Y me sale una penny Sabemos que tenemos mercader Vale No me olvido La chica tanque Que la estoy viendo Voy a ir seleccionando mi tiempo Por favor Eso es Ahora mismo Voy bien Es decir Parece que no Pero voy muy bien Entonces ¿Qué queremos? Mercaderes Vale Mercaderes para todo esto Que nos está ocurriendo aquí Porque bueno Ahora mismo Llevamos un ejército Un tanto pequeño Pero poderoso Mercader Perfecto Porque además Cada vez que cojamos gemitas Nos vamos a curar Maravilloso Increíble Venimos por aquí ¿Qué me vas a dar ahora? Otro barbarito Que además va enfurecido Así que nada Tranquilidad 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 Muchos Muchos sabuesitos Aquí de De lava bebés Barbaritos Que también están muy bien Vamos a venirnos por aquí Voy a seleccionar Un señor hechizo Y madre mía Qué cantidad de unidades Entonces me vengo por aquí Perfecto ¿Qué me vas a dar? Penny Madre mía Penny Que a lo mejor nos salva la partida De momento vamos primero Pero solo de momento No os confiéis Que en este mundo Conseguir 200 gemas Es muy fácil En este modo Pero después se pierden Muy rápido Vale Mercader número 2 Perfectísimo Justamente lo que quería Así me gusta Así se empieza Así se empieza una partida Y no vamos mal La verdad Y una chica tanque ultra Pues la verdad Uy 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 Pero chicos Esto es el destino Machete Es el destino este Machete Te llaman machete Es decir Ay machete Ay machete Que aunque vaya lag Te mato eh Machete Oh Ey pero no me dan Las 200 Pero bueno Y estos lagazos Y estos lagazos Que me están dando Me da igual Voy a ganar Con lag Sin lag Y como haga falta eh gente Me da igual La vida solo es una Y hay que vivirla O algo así Decía la canción O es un carnaval Algo decía la canción ¿Verdad? Vale vamos a venir por aquí Vamos a reventar A este dragón infernal No es infernal Porque sea malo Sino porque es un dragón infernal Claro y conciso Voy a pillar otro barbarito Ahora mismo voy bastante bien Llevo doble mercader Es decir No voy super super bien Pero voy bastante Bastante bien acompañado Diría que es la definición Recordemos que tenemos Dos tesoros de peña A los que vamos a acudir En breves Chica tanque Ay otra chica tanque Paputo Ay 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 Madre mía Que rico Que rico papito Vamos a ver Vamos a ver Exacto Venimos por aquí Sigo farmeando De momento No es que tenga La hecatombe de nuevo Pero voy a venir por aquí Eso es Y me voy a llevar ¿Qué me voy a llevar? Bueno me hubiese gustado Una llavecita Algo un poquito más Suculentito ¿No? Porque vamos primero Pero tampoco tan 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 bien Eh Mago para doble hechizo Bueno y me da Un cañón Que voy a colocar Por aquí en medio Humildemente Mientras podamos De momento Vamos primero Pero muy pegados Al segundo Tranquilidad Vamos a pellar Una segunda remesa De gemitas Eso es Y ahora venimos aquí A ver que me das A ver que me das Vale nos han dado Una llave Eso es lo que yo buscaba Eso era lo que yo quería Escuchar Ahora vamos a tener Muchas gemitas Poquito a poquito Es decir El lag es nuestro Peor enemigo Eso es totalmente cierto Reina arquera Madre mía del señor Ahora mismo vamos Un poco muy fuerte Es decir No sé si nos dará tiempo A gastar No he pillado No he pillado Al rey bárbaro Por pura agonía De evolucionar Que lo sepáis Por pura agonía De evolucionar Barbarito evolucionado Este tío Este tío Quiere pelea Lo que pasa Que no sabe Que de nosotros No la va a obtener Vale vamos a matar Al dragón Vamos a matar Al dragón Ah 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 Cuidadito 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 Hechizo de curación Vale me lo llevo yo Me lo llevo yo Porque así tiene que ser la vida Cuidadito con este tío Que no queremos problemas De momento Quiero asegurar mi primer puesto A los 14 segundos que quedan Me llevo las gemitas Por favor no me quites el lag ahora No me quites Bueno quítame el lag más bien Eso es Eso es Eso es Y yo diría que con todo lo que estamos recolectando aquí Gente Yo diría que nos aseguramos Este primer puestecito Y si después de esto No nos sale Un super cofre De por cuatro Yo cojo Me voy Tranquilísimamente Vamos a ver Vamos a ver Cofre 875 gemas Es decir Una auténtica Locura Cofre Más uno Más uno No me digas Más uno Grande Más uno Más uno Tío no puede ser Que hayamos tenido tan mala suerte En un primer puesto Y encima común Y encima Común No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo 24 Primos Otra Vez 24 Primos Otra vez Se puede tener Peor O misma suerte Alguien me explica Lo que acaba de pasar aquí Holy Moly En fin Antes de que lo dejéis Os pedid mis likes Para la Oferta de pan Que tendremos mañana Y todo este pase De batalla Lo tendréis Señoras y señores Si va todo Muy bien El lunes Si llegamos a otros Mil likes Porque la verdad Estáis llegando Y hay que pedirlos Así que nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye